Pocho lo puso a Bayo, Bayo puso a la macha, y la macha lo puso a Marce y al sapo, pero se fue Edo. Ahora bien, Pipo se fue a Lomas, pero antes lo puso a Bech y a Pedro. Bech se fue a Pinamar y se puso a un restaurante, y Pedro se quedó y nos la puso a todos. Acabemos con este quilombo, la ponen todos menos yo. Acá te la ponen, pero se cuidan, para ahí, preservativo superior.